A ver, hablemos del mercado electoral, la definición de este, tan interesante en esa coyuntura en unas próximas elecciones donde vamos a aprender mucho, sabemos que el mercado electoral de antes y el que se va a presentar en las próximas elecciones no va a ser el mismo, venimos cambiando de medios de comunicación, vamos a salir de lo tradicional a lo nuevo, a llegar de diferentes formas al público que estamos queriendo ganar su voto, ¿no? Son todas aquellas personas que tienen capacidad legal de elegir actuales y potenciales a una organización política y sus candidatos para que administren las actividades de una comunidad. Tan sencillo como ese es el mercado electoral, ¿no? Pero aplicable a la realidad, ese es otro tema que vamos a ir viendo en el camino. Vamos a hablar de los factores que influyen en la estrategia política de la organización. Ahí ha puesto tres puntos, problemas y oportunidades, vamos a hablar de eso. Un ejemplo de eso, un problema puede ser el alto nivel de desconfianza en los políticos debido a los escándalos recientes, prendemos las noticias y vemos escándalos de alcaldes, del alcalde de Puente Piedra, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, el alcalde de Lima, el alcalde con Rafael López Aliaga, Dime Silvirete, Sancando Gorril, entonces, ¿qué crea eso, no? Una desconfianza en los políticos, decimos, ¿quién está a cargo? ¿Quién me está liderando? ¿Quién es mi alcalde de Lima, no? Y nos comenzamos a cuestionar, o sea, ¿por quién he votado, no? Sin embargo, si lo vemos así, es una oportunidad, vamos a verlo de la mejor manera, una oportunidad, porque estamos creando la necesidad de un cambio, de expresar por la ciudadanía. Uno dice, ah, estamos mal, 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 pero ¿qué? ¿Dónde? Ahí nace un político. Vemos una oportunidad donde puede nacer un político, donde puede expresar cambios para la ciudadanía, que puede ser aprovechado para proponer reformas y representar a tu candidato con una opinión renovadora, ¿no? Entonces, ¿cómo va jugando la coyuntura? Si lo ves desde un punto más estratégico, ya déjalos que se chanque, pero acá viene mi político a presentar una propuesta distinta, diferente, nueva, innovadora, que va a ser cambios. Pero, chicos, esta visión la tenemos los que estamos presentes acá, como colegas, y que sabemos que vamos a aprovechar esas oportunidades, y que para eso esté ese curso. Otro punto que me... Sí, comento. Sí, justamente en el afán de hacer una buena estrategia política, es que siempre debemos considerar que los dos primeros puntos, correcto, están influenciados el uno sobre el otro. El tercero es interno, pero los dos primeros, ¿de acuerdo? Es la realidad en la que estamos inmersos hoy en día tal cual la coyuntura nacional, la inseguridad, por decir, los actos flagrantes de corrupción desde las esferas de más alto poder hasta las pequeñas, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? ¿De qué forma influyen sobre la misión o los objetivos que nosotros tenemos como un ideario de nuestra agrupación política o de nuestro propio candidato, con nombre propio? Correcto. Entonces, eso va a definir la estrategia política que se va a emplear. Entonces, te doy paso para el tercero, que es recursos y capacidades organizacionales, Fernando. Vamos a ir a completarlo con un ejemplo, Edwin. Exacto. Los recursos, vamos a ver, los recursos incluyen, ¿qué incluye? La infraestructura de la campaña, las sedes, el equipo, la campaña, el presupuesto disponible y los talentos internos, ¿no? Estrategas, comunicadores, que van a ser puntos claves para poder desarrollar bien una campaña. Las capacidades organizacionales son la habilidad del equipo para movilizar votantes, gestionar recursos eficientemente y adaptarse rápidamente a los cambios de la campaña. No sé si acá alguien habrá trabajado en campañas políticas, ¿no? Pero sabemos que en una campaña todo esto, de la noche a la mañana, pueden pasar cosas. Y depende de nosotros adaptarnos, darle la vuelta. Por ejemplo, un claro ejemplo, así chiquito, el Vizcarra. Lo tildaron en los medios de comunicación del lagarto, ¿no? ¿Qué hizo él? Cambió la imagen del lagarto a su favor, lo convirtió, lo adaptó. Ahora es una marca de él, tú lo ves y está asociado, pero no con algo negativo, sino con algo positivo. Incluso llegando a lo gracioso, tú lees sus redes sociales, sus redes sociales y su TikTok y ves cómo los chicos empatizan con él, ¿no? Entonces, este proceso de las campañas electorales es tan importante saber adaptarse, darle la vuelta a los medios de comunicación, que muchas veces, dependiendo de dónde te encuentres, vas a atender, ¿no? Pero en todos lados vas a encontrar oposición, personas que te chanquen. Igual que el alcalde en el Callao, por ejemplo, de Espadaro, por ejemplo, que ahora con todos los reels que hace a diario en el Callao, cambiamos todos. Y ya se está convirtiendo en una marca, tiene de verdad un hotspot bastante, pero bastante caliente, y sus trend topics son definitivamente, están en un punto bien, bien, bien alto. Ha podido levantar en casi seis meses lo que no se tenía antes. Ahora puede ser porque ya está pensando en una reelección o está pensando en algo más, pero ya planteó su estrategia política, que viene a ser la mano dura en un lugar tan álgido y caliente como siempre ha sido el Callao. Es como un ejemplo de todo caso. Exacto, exacto. Ahora sí, vamos con el tema de la planeación de nuestro marketing electoral. Y aquí lo más importante a destacar en este PPT que viene es el desglose de las etapas. Oye, muy bien, ya sé lo que es el marketing. Qué bien, ya sé que yo hago marketing todo el día. Ya sé cómo se puede tener el marketing en la política y cómo lo estoy aplicando en una campaña electoral. Si bien es cierto, lo estamos mencionando, de acuerdo, pero ¿cómo desgloso las etapas? Ah, muy bien. Aquí empezamos. Este es el punto de partida que todo mercadólogo o que todo especialista debería tomar en cuenta. Lo primero, y siempre lo vamos a recalcar, es que no hay, no existe recetas mágicas, de acuerdo, para llevar adelante una campaña electoral. Eso no existe, eso no ha existido jamás. Que haya resultado en un lugar X, en Francia, en España, o de repente en Cañete, o en Ayaviri, de acuerdo, o en Jaén, no significa, de acuerdo, que te vaya a resultar incluso en el mismo lugar. Eso es una gran falacia. Es algo que debemos tomar en cuenta, y se lo estoy diciendo por conocimiento, por un poco de experiencia. Lo que se debe hacer siempre y se debe tomar siempre en cuenta es la investigación. Investigar, investigar, investigar y analizar. Ese es nuestro primer punto, es nuestro punto de partida, de acuerdo. Es nuestro primer seis en el juego de ludo, por decirlo así. Primero, es llevar al análisis de la situación actual. ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde está mi candidato, mi agrupación política? Eso, ¿en dónde está? ¿Dónde va a ser mi zona de impacto? ¿Cómo está la realidad en este lugar? Es analizar, es investigar. Investigar, analizar y diagnosticar. Ese es nuestro primer punto de partida. Conforme a ello, entonces ingresamos a generar nuestro FODA, nuestro clásico FODA, al que nosotros ponemos o sintetizamos como amenazas y oportunidades, correcto. Y quedando con mis amenazas, habiendo estimado ya mis amenazas y oportunidades, es generar, a partir de ello, mis objetivos y las metas. Para ello, debo acotar, correcto, que tienen que ser medibles, correcto. Esto les digo, correcto, en base a experiencia. Nosotros no podemos prometer lo que no sabemos que va a llegar. Nosotros solamente hacemos nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es decirle la verdad a nuestro candidato, a nuestra agrupación, correcto. Sabes que, habiendo hecho el análisis, habiendo investigado, habiendo diagnosticado, nuestros objetivos y metas van a estar enmarcados en este punto. ¿Lo quieres ver en términos porcentuales? Muy bien, vas a participar con el 40% hasta ahora de afinidad con tu público objetivo. Vas a lograr ser un actor político. Pero no vas a tener o la alcaldía, o el congreso, o la presidencia, correcto. Es medible y hay que ser muy sinceros. Porque objetivos y metas se logra estableciendo, básicamente, los dos puntos primeros. Análisis, investigación y el desarrollo de las amenazas y oportunidades en base a ese análisis. Si llegamos al tercer punto con éxito, entonces podemos elaborar nuestra estrategia de marketing. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a aterrizar esa idea, esa estrategia? ¿Cómo la vamos a generar? ¿Cómo vamos a intervenir nuestro mercado? Correcto. Por ello, ya estoy adelantando el punto número cinco. Hablamos de programas de acción. Programas de acción concretos. Vamos a elaborar alianzas, vamos a conversar así, vamos a generar interacciones con grupos intraorganizacionales, ¿de acuerdo? Club de madre de vaso de leche, las ollitas comunes, todo ya se empieza a hablar sobre programas de acción. ¿Y eso va de la mano con qué? Ah, con presupuesto. En base al presupuesto que tengo, entonces me voy con mi programa de acción. Miren cómo se va relacionando uno con otro y cómo uno es consecuencia del otro. Finalmente ya, en la penúltima etapa ya estamos hablando de controles. ¿Qué hablamos con controles? Todo lo que voy haciendo hasta este momento tiene que ser medido, controlado o sobre todo, necesito tener indicadores de que estoy yendo para arriba, estoy estancado o necesito ajustar la tuerca. Ajá, esos son los controles. Y finalmente, y es un punto que va a ir, yo creo que en todas las etapas de esta campaña, nuestras acciones de contingencia. ¿Qué es eso? Eso se llama, bueno, los mercadolos los llamamos como control de crisis. ¿Cómo reaccionamos o cómo es nuestra respuesta ante un hecho no previsto, pero sí escrito, sí contabilizado, sí predecible de una manera, de un X porcentaje. Entonces, habiendo desglosado todas estas etapas, estamos terminando todo lo que viene a ser nuestra planeación de marketing electoral por títulos, ¿correcto? Luego, obviamente, son características del mercado objetivo a donde quiero intervenir factores demográficos, sociales, económicos, psicográficos y conductuales. Todo esto ya mi colega lo ha explicado, ¿correcto? En la elaboración del mensaje. Solamente aquí lo damos para generar un marco, ¿de acuerdo? En torno al mercado objetivo, que debemos hacerlo en función de lo demográfico, lo social, lo económico, lo psicográfico, lo conductual, pero sobre todo, ¿no? Que el mensaje tiene que ser dirigido o filtrado por estos puntos. Básicamente es esto. Al final, también nuestro KPI de resultados, es decir, la evaluación de nuestra intervención en lo que vamos haciendo, tiene que tener tres tipos de métrica. Al final, yo las enumero aquí y les explico brevemente, en todo caso, participación. ¿Hasta qué punto he logrado? Esto es al final, ojo. ¿Hasta qué punto he logrado que mi candidato, que mi agrupación política participe en la escena a la que ha decidido intervenir? ¿Correcto? Penetración es básicamente el porcentaje. Es decir, si logramos hacer conocido a la marca, si logramos hacer que nuestro candidato, antes lo conocían solamente en Lima, ahora lo conoce medio Perú, o lo conoce todo el Perú. Ese es el porcentaje de penetración y marca básicamente un indicador de éxito o no en lo que hayamos hecho como mercadólogos. Y finalmente el crecimiento. Este es el global. ¿De acuerdo? Esto significa, en términos globales, nuestro trabajo y nuestro representado, de qué manera ha crecido por lo que nosotros hemos hecho. Crecimiento en el sentido positivo. ¿Correcto? Los dejo solamente en mención porque esto lo podríamos ver al final. Como les digo, esto es básicamente para medir lo que hemos hecho. Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material visita nuestra página web www.encap.edu.p ¡Gracias!